Hoy vamos a hablar de John Locke, un autor que se considera que aporta una esperanza con respecto a la Edad Media, ya que teoriza sobre una comunidad que no se limita a garantizar la paz, sino que se basa además en el interés de los ciudadanos. Locke, John Locke, es filósofo, es padre del empirismo moderno y médico. Nace en 1632 y muere en 1704. Se le considera fundador del empirismo británico. Su aportación, además de que no se limita a garantizar la paz en términos de teoría del Estado, se basa en que recoge el interés de los ciudadanos de la tolerancia y del bienestar económico. Previamente conocemos los trabajos de Spinoza y de Pufendorf y Locke va a convertirse en el padre del liberalismo moderno, también un pionero decisivo a la hora de interpretar la constitución estadounidense. Como Hobbes, Locke basa el Estado en el consentimiento de los ciudadanos, en un contrato social. Pero a diferencia de Thomas Hobbes, no atribuye importancia únicamente a la salvaguarda de la paz, sino también, muy importante, a la división de poderes y, sobre todo, a tres derechos fundamentales. Son tres derechos de la persona. La vida, la libertad y la propiedad. Life, liberty and property. Cuando se refiere a la vida, está muy claro. La libertad se refiere a la libertad de acción y cuando se refiere a la propiedad, incluye también la propiedad inmobiliaria, aunque la acota bastante. Estima que el propio estado de naturaleza está sometido a una ley natural de origen divino. Es la ley de que nadie perjudique a su prójimo, de la que se derivarían los tres derechos de la persona. Sería lícito, desde el punto de vista de Locke, oponer resistencia a un estado que lesione cualquiera de estos tres derechos. Locke basa su política económica liberal en el tercer derecho, el derecho de propiedad, que se limita, no obstante, a la superficie de terreno necesaria para vivir. Según Locke, el principal factor generador de propiedad es el trabajo realizado en la caza, la recolección, el cultivo de los campos o la artesanía. Una visión de la propiedad bastante limitada. Tomemos dos conceptos que son fundamentales a la hora de entender la teoría del estado en Locke y es el concepto de estado de naturaleza y el concepto de pacto social. John Locke hace equivalentes estado, commonwealth o civitas, sociedad civil, en su segundo tratado sobre el gobierno civil que publica en el año 1689. Una cuestión central de esta obra de Locke es explicar la finalidad del estado o de la sociedad civil, por qué resultaría necesaria su existencia. Y en este sentido señala que lo fundamental del estado y por qué es necesario es para evitar y remediar los inconvenientes del estado de naturaleza. Y para ello es precisa la instauración de una autoridad reconocida. El estado natural del hombre, para Locke, cuenta con las normas de la razón que indican lo que el hombre debe hacer o no debe hacer. Es decir, la naturaleza, la naturaleza del hombre en sí misma es una naturaleza ordenada. Como criatura de Dios, según Locke, el hombre recibe en su creación las normas racionales de comportamiento que le dicen lo que es bueno y lo que es malo. Pero aún así, Locke considera que hay un punto de peligro. Es un punto de conflicto que radica en la aplicación del derecho natural que todos como hombres conocemos, cuando vamos a aplicarlo a un caso concreto. El estado de naturaleza consiste esencialmente en la ausencia de un juez común al que apelar en este mundo para que se dictamine, en cualquier controversia, cómo resolver un conflicto entre dos individuos. En este momento de la aplicación del derecho natural es cuando puede surgir el conflicto porque los hombres seríamos jueces y parte en cualquier conflicto que se produjera entre nosotros. Y aquí es donde viene el peligro de desorden que explica Locke. Al aplicar el derecho natural cada uno de nosotros podríamos tomarnos la justicia por nuestra mano y por ello sería necesaria la existencia de un juez que ejecute el derecho natural por encima de los individuos particulares. Y esta sería la función del Estado según Locke, ser la autoridad o juez que decide en la aplicación del derecho natural, la existencia del cual es previa a la existencia del Estado. De modo que el pacto entre los hombres que da origen al Estado implica una renuncia a la aplicación del derecho natural a un caso concreto en un conflicto concreto. El Estado surge cuando los hombres establecen un juez sobre la tierra con autoridad para dictaminar sobre todas las controversias y reparar los daños que pudieran ocurrir a cualquier miembro de esa sociedad o república. Como hemos dicho, el hombre no puede renunciar ni a la vida, ni a la propiedad, ni a la libertad porque estos derechos están insertos por Dios según Locke en la naturaleza humana. Por lo tanto, los hombres no podríamos disponer de ellos. Solo renunciamos al derecho de ejecución del derecho natural, el poder que transferimos al Estado y que es ciertamente reducido. Por lo tanto, el Estado tiene que seguir respetando los tres derechos naturales previos. Solo cuando se da el poder al que recurrir, cuando contamos con un juez en la sociedad que legisle sobre la ejecución de derechos naturales, cabe hablar, según Locke, de la existencia de una sociedad civil. En caso contrario, estaríamos todavía en un estado de naturaleza. Por ello, concluye Locke dando un paso más en su argumentación, la monarquía absoluta es incompatible con la existencia de una sociedad política o civil. Y va más allá. La monarquía absoluta no es una forma de Estado político, porque en ella el príncipe absoluto se encuentra realmente en una situación de Estado de naturaleza, ya que con relación a sus súbditos controla por sí solo todo el poder, el legislativo y el ejecutivo. Y los súbditos no disponen efectivamente de una autoridad a la que poder apelar en caso de conflicto. Más allá en la crítica, en la monarquía absoluta no hay una autoridad que pueda decidir con imparcialidad y justicia. El príncipe absoluto actúa como juez y como parte. Lo mismo que ocurría en el estado de naturaleza en el que todos y cada uno aplicarán por su cuenta los derechos naturales innatos en el ser humano. Y el estado ha de tener, por tanto, un poder que es limitado, para lo cual Locke prevé una separación de poderes legislativo y ejecutivo con el fin de que nadie pueda disponer de un poder absoluto. Locke establece de este modo una teoría del Estado en la que, característicamente, el Estado tiene un poder limitado frente al estado natural de la monarquía absoluta. Y esto tendrá unas consecuencias en términos de ideas políticas muy importantes, tanto para la monarquía en el caso de Inglaterra, como para el racionalismo y el empirismo y la época de la ilustración que nos encontramos a continuación. Es cierto, diríamos que son muchas las culturas que han tenido épocas ilustradas, creadores de una nueva relación del ser humano consigo mismo y con el mundo. Y en ellas el hombre se ha descubierto como una persona que responde de sí, que es responsable de materia de conocimiento, acción y de política. En el caso de Europa, la época de la ilustración se caracteriza por una forma general y sumamente radical. La ilustración es un movimiento que afecta progresivamente a todos los ámbitos de la cultura y que se impone en el siglo XVIII, después de Locke, en toda Europa. Allá pertenecen ya filósofos desde Hobbes, Descartes, Spinoza y Locke y sus inicios se remontan al periodo del Renacimiento, el Humanismo y la Reforma. El movimiento ilustrado inicia un gran proceso de secularización en Europa. El hombre, el ser humano, se enfrenta a Dios como una persona afianzada en sí misma, cuya guía en la vida es la conciencia, una moral natural y un concepto de felicidad sobre el que se teoriza durante la época de la ilustración. La actitud fundamental de este periodo es optimista, pues el mundo no aparece como algo tráfico, trágico, sino como una realidad constantemente mejorable. El mundo natural, mediante el estudio de la naturaleza y la técnica y el social, mediante la idea de la educación generalizada, de la tolerancia religiosa y de un derecho humanizado. Al mismo tiempo, se forma una república europea de eruditos en la que las academias de ciencias tienen la función de repúblicas particulares muy importantes. Sus ciudadanos, los ciudadanos de estas academias son pensadores autónomos que exigen a los estados y las iglesias libertad de pensamiento y se otorgan mutuamente idénticos derechos de palabra, pero compiten entre ellos por alcanzar una fama superior. Cuatro ideas directrices marcan esta época de la ilustración. La primera es la razón, como característica esencial del ser humano, defienden, y como capacidad para proponer criterios universalmente válidos para el conocimiento, para la acción y para la política. En segundo lugar, la libertad, de la que ya nos había hablado Locke, como principio de la acción personal, social y política. En tercer lugar, la idea de progreso, como quinta esencia de innovaciones encaminadas a mejorar la situación. En cuarto lugar, la crítica de todas las opiniones e instituciones, sobre todo del Estado absolutista y de una iglesia que impone su tutelaje. Al avanzar en el periodo, la crítica se dirige también contra la propia ilustración, en especial contra su optimismo respecto a la razón y el progreso. Pero esa autocrítica que encontramos, por ejemplo, en Rousseau, a pesar de esa autocrítica, la ilustración sigue mostrándose como la gran época de los filósofos, que existen, que exigen un cambio en el mundo mucho antes de Mars. Cambio que, sin embargo, no excluye una interpretación del mundo, sino que se lleva a cabo a través de las nuevas interpretaciones. Hay que remarcar que la ilustración no es ahistórica. Al contrario, concede a la historia un valor formativo y da pie al nacimiento de la historiografía crítica. Entre autores que podemos destacar en este sentido encontramos a Leibniz, a Voltaire y a Hume, que aparecen como historiadores, lo mismo que Hobbes antes que ellos, a Brooker, que escribe una historia de la filosofía en cinco tomos, ampliada más tarde a seis, a Gian Battista Bicco, el filósofo italiano de la historia y el derecho, que trabaja en una nueva ciencia, principios de ciencia nueva en torno a la naturaleza de las naciones de 1725. Opuesta a la aparente unilateralidad de la orientación matemática y naturalista y cuya misión será estudiar al ser humano sus pasiones, sus costumbres y sus formas de expresión. Locke, de este modo, nos introduce absolutamente dentro de esta nueva corriente que cambia Europa de extremo a extremo y que tiene que ver con la ilustración.